Tu nombre quiere mi pensamiento, desde el mismo momento en que me he enamorado. Tu nombre para mí es emblema y el más bello poema. Que el amor ha creado tu nombre. Para mí lo han escrito en su cielo infinito, sobre luna siempre y ella. Tu nombre, tu nombre. Con tu nombre fundida ha quemado mi vida, desde que me lo aprendí. Tu nombre, ya conocen las flores. Y hasta los ruiseñores lo aprendieron de mí. Tu nombre, tu nombre. Tu nombre, tu nombre. Tu nombre, tu nombre. Tu nombre, tu nombre. Un día volverán a mí. Un día. ¡Gracias!